¿Qué les gusta más sentir que les transmite a un bailarín mientras bailan un pugliese y mientras bailan un disable, por ejemplo? Pero yo lo que me gusta sentir es certeza en los movimientos, sentirme segura de que ese hombre sabe a dónde quiere ir y sabe a dónde me quiere llevar. El hombre que amaga, amaga y después, y no, pero era, no, no me entendiste, no, pará, me parece que vos te arrugaste y querías una cosa y después no supiste cómo. Actual. Sí, es cierto. Vos me preguntás qué me gusta sentir, que el tipo sabe a dónde va, que el tipo no sabe a dónde va. Muy bien. Graciela, eso está bueno, que el hombre sepa a dónde lleva la mujer. Graciela. No, eso es fundamental, pero bailando cualquier opción. Cualquier opción. Ahora, yo, todo esto es tanto objetivo, porque, como dice Fernanda, es qué nos pasa a nosotras, con quién estás bailando, cada cosa. Me parece que lo que yo quiero sentir cuando bailo pugliese es que el que me está llevando, mi conductor, mi compañero, sienta que está bailando pugliese y no da bien. Sí, bueno. Me parece que bailar pugliese, entre comillas, no hay, por decirlo de la manera más sencilla, es difícil. Entonces, no podés bailar pugliese. Yo quiero sentir que los dos estamos bailando pugliese. Muy bien, muy bien. ¿Y María Inés? Opino, iba a decir más o menos lo mismo. Una cosa es bailar disarly y otra cosa es bailar pugliese. ¿Qué te hace sentir cada una? ¿Cuál es la diferencia de sentimiento que te genera pugliese y que te genera disarly fuera de lo que ya se habló hasta el momento? Y pugliese me genera fuerza, me genera precisión, o sea, en precisión en mi compañero que me va a conducir y hacemos entre los dos una simbiosis, ¿no? Y con esa fuerza de pugliese vamos adelante a disfrutar ese tango. ¿Disarly? Y con disarly es volar. Y bueno, vamos a ir cerrando con Natu, querida. Bueno, a mí pugliese es lo más, es lo que más me transporta. Así que no le perdono a un hombre, si me saca a bailar, no puedo conectar con la orquesta, que no pueda conectar con la orquesta. Lo que me tiene que transmitir es, en parte, esa precisión de la shumba, que es la típica manera o particularidad que suena, y que no respete los violines de la orquesta de pugliese, que son lo más. A mí lo que yo siento bailando pugliese tiene que ver más con una cuestión que yo, personalmente, por cómo viví, digamos, cuando empecé a escuchar pugliese y a bailar tango, que tiene que ver con algo más apasionado, más de nervio, más visceral, que me lleva a bailarlo de una manera que no bailo ninguna otra orquesta de esa manera. Y Disarly, como buen señor del tango, me transmite elegancia, pausa, que me hagan mucho firulete con el Disarly, porque, no, no perdono que no caminen Disarly, para caminar, y también depende también la época de Disarly. A modo de cierre, ¿qué prefieren de los milongueros? ¿Mucho caldo de verdura o directamente ponemos a hervir el agua en pasos largos, pausas? Mucha verdura, hablando de firulete, ¿no? ¿Firulete, firulete, firulete, firulete? ¿O caminamos tranquilo, que el agua tome la temperatura tranquila? A mí me parece que es caminar. Lo más lindo del tango es caminar con el otro. Aparte, el tema del firulete detiene mucho la circulación en las pistas, y eso se está volviendo algo que van a tener que empezar a prestar atención, aquellos que también enseñan, ¿no? Que es el respeto por la circulación. Y ahora que hay como una tendencia a detenerse, a firuletear mucho en un lugar, y bueno, yo tampoco, no está muy bueno, me parece a mí, ¿eh? Es mi libre opinión. Me encanta caminarlo. Graciela, ¿qué pensás? ¿Caldo de verdura o...? Yo prefiero, no, 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 yo prefiero, como dice Fernanda, he visto hombres que caminan el 90% de un tango y lo caminan de tal manera que no hace falta ni firulete ni... Sí, 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 lo prefiero. Y aparte, en verdad, también la realidad, que la pista no te permite, pero hoy hay que adecuar. No, 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 prefiero... ¿Vos, María Inés? Sí, sí, lo mismo. Prefiero el caldo, verduras y le agregamos los fideos. Entonces hacemos justamente esa conexión de caminar. Si el varón comprendiera lo lindo y lo que se siente una mujer con una buena caminata, sin tanto firulete, sin tanto cambio de frente, que voy para acá, para allá, sería maravilloso. Muy bien, cierro con Nati. Bueno, para mí la caminata es la degustación del tango, así que... Es así, como un buen vino, hay que degustarlo. Totalmente. Por eso es tan difícil aprender a bailar, porque hay gente que se aburre caminando. Sí. Tienes que aprender a caminar primero. Claro, pero es como cuando sos bebé, o sea, hay un tiempo de gateo y un tiempo que ya aprendiste a caminar y salís. Claro. Por eso Nati agregó lo del vino y yo le puse los fideos. Al caldo y a la verdura. Entonces ya tenemos la comida completa. Salgamos a caminar. De la comida completa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.